Julio César Hernández Es muy bonito vivir enamorado, vivir ilusionado, eso me hace feliz Pero es muy triste vivir decepcionado, porque a quien creo que amo Ya no siente nada por mí Yo no soy lo mejor del mundo, no lo soy, no lo soy Cuando quiero doy amor puro, así soy, así soy Cuando quiero doy amor puro, así soy, así soy Hoy regreso de vacaciones a mi tierra bella Pero te veo y encuentro la sorpresa que quieres terminar Me sorprendo y hasta me duele dejarte mi nena Pero eso no me causará tristeza, esto te voy a dar Si me quieres te quiero, si me besas te beso Si me dejas te dejo, y si te vas hasta luego Si me dejas te dejo, y si te vas hasta luego Con Nacho Soto y Iván Calderón La unión hace la fuerza Y si me dejas te dejo, y si me dejas te dejo, y si te vas hasta luego Nuestros amores no nacieron ayer, porque en el tiempo estando ya se te olvidó Puedo morirme por tus ojos de miel, pero ya no me ven Los míos también te dirán No, eras dueña de mi futuro Y ya no, y ya no Hoy solo eres dueña en tu mundo Esas canas que un día tiré para alegrar mi alma Son las que llenan el vaso y derraman Y empieza decisión Pueda ser que un día también estés entusiasmada Y te aprovechas de todo este drama Pa' conquistar otro amor Y si me quieres te quiero Y si me besas te beso Y si me dejas te dejo Y si te vas hasta luego Y si me quieres te quiero Y si me besas te beso Y si me dejas te dejo Y si te vas hasta luego Si me quieres te asegura que también te quiero Y entre los dos habrá un amor sincero Que nunca tendrá final Si me dejas te asegura que también te dejo Porque no es justo que te esté queriendo Y tú no me quieras ya Si me quieres te asegura que también te quiero Y entre los dos habrá un amor sincero Y entre los dos habrá un amor sincero Gracias por ver el video